una forma práctica de utilizar el trapero químico vamos a buscar una plantita que tenga bastante maleza para yo explicar bien por ejemplo acá la forma práctica es venir aquí desde la base y correrlo correrlo así así hasta llegar a la base porque porque si lo hacemos de esta manera hacia allá corremos el peligro de que la malaecita nos catapulte nos lance hacia este lado goticas de glifosato y le pegue a la planta la planta no va a morir se va a pecociar pero se va a atrasar es cuando yo lo utilizo en la ullama que es más delicado muchas veces uno no mira un bracito de la ullama no se mira y lo toconea después uno se da cuenta entonces la forma es más adelante coger y cortar ese pedacito por qué cómo actúa el glifosato el glifosato actúa es en las partes verdes lo que hace fotosíntesis lo verde y es lo que recoge el glifosato y lo manda dentro de la planta por lo general si usted va a utilizar glifosato tiene que utilizarlo calculando que no vaya a llover porque si en media hora una hora llueve se lava y la acción ya no ya no es la misma esa y les dejo a un caso usted quiera tener más cuidado lo que hace es para no catapultar gotas para no lanzarla hacia la planta cultivada pues solamente hace este este toconazo cerca a la planta para el plateo solamente hace esta y después ya en la calle si se puede lo puede mandar así que la gota la va a lanzar a la misma calle cerca a la planta lo puede utilizar así tocando no más con cuidado la con eso se evita que las gotas vayan a caer a la planta cultivada la planta ul쓰 y la planta la planta la planta y